Aquí estamos en la cima de la montaña, yo ya estoy sin aliento de caminar, está haciendo muchísimo frío. Queríamos montar en esto, pero resulta que solo para los esquiadores, entonces no pudimos subir hasta más, más arriba, que no se alcanzaba porque ya está nublado, pero es muy, muy arriba. Está todo blanco, los árboles están más blancos aquí y de hecho hace mucho más frío acá. Esta es la caseta donde están los cochecitos que nos van a llevar. De regreso, estos son los árboles, blanquitos, los pinos altos, muy bonitos. Y ya nos vamos a retornar a casa, aquí hay algunos esquiadores. Mira cómo se ve muy chévere, hemos estado un rato embobados viendo esquiadores viajar, bajar. Vienen con tablas, algunos vienen con esquís y pues poca gente caminando como nosotros. Y pues está muy chévere, mira aquí viene esta familia de esquiadores desde chiquitos. Aquí la gente aprendió a esquiar, muy chévere. Jaime se me ha perdido, no lo veo. Es que se me ha perdido detrás de mí, no quiere que lo grabe. Entonces, pues, uy qué bonito. Pues entonces, nos hemos de ir. Voy a poner la caleta, a ver si comemos mucho, y a ver si nos caloreamos. Bye.